Alejandro Armenta va a arrasar el 2 de junio, no tenemos ninguna duda de ello, porque es el hombre más cercano al pueblo de Puebla. A diferencia del candidato de la privatización, Armenta le ha dado muchas vueltas a los 217 municipios de nuestro estado, y por esa cercanía con los campesinos, los comerciantes, los ganaderos, los maestros, y el pueblo en general, es el por qué va a ganar este 2 de junio. Y agárrense, Alejandro y Morena van a arrasar. El candidato de la privatización le debe de quedar claro que ningún poblano es churumbel. Los poblanos somos gente trabajadora, gente de esfuerzo, pero sobre todo gente independiente, y que su autoridad ética máxima es nuestras propias familias. Y justo por el bienestar de su familia es que va a votar por Alejandro Armenta. Justo por el bien del estado es que va a votar Puebla, todo Morena, este 2 de junio. El pueblo va a votar por las propuestas de Alejandro Armenta, claras y concisas.